Hay muchas deficiencias en el país, entonces nosotros funcionamos solo trabajando en la sombra, y no nos importan las invenciones periodísticas ni los intereses infundados que hay por otras terceras partes en hablar desfavorecidamente sobre el equipo o sobre nosotros. ¿Cree que existen esas influencias exteriores? Sí, totalmente convencido. ¿Se sienten atacados? Bueno, nos sentimos atacados, pero como te digo, también desde otros equipos, yo creo que se nos ha faltado el respeto. ¿Están hablando de los de Sibiu, del Hermann Stad, que han dicho que están haciendo juegos sucios? No, no hablo de Ana María porque es cordial la relación entre el Nasdaq y el Dinamo, y no, yo creo que ella no ha querido decir lo que se ha intentado. ¿Pero lo dijo? Bueno, pero ella no, nuestra relación es buena y no ha hablado mal de nosotros. Hasta donde yo sé. ¿Pero no les duele? No, 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 te vuelvo a repetir, ella no ha hablado mal de nosotros. Yo, la mentalidad rumana, nosotros los teatros y los circos no nos da igual, nosotros seguimos trabajando, y es cierto que hay bastante envidia de cómo vamos a trabajar y el equipo que estamos construyendo, y nosotros estamos súper orgullosos, sobre todo de nuestro equipo, y lo más importante para nosotros, que es nuestra afición, porque no hay que recordar que gracias a nuestra afición el equipo sigue vivo. Pero no creo que no los tienen confianza todo el mundo, tal vez, quizás, porque no saben de dónde encontrarlos, si tienen o no ese dinero que tanto necesita el club. ¿Cómo podría convencer a la gente? Esta mentalidad que tenéis aquí, nosotros nos cuesta entenderla, porque venimos de otra mentalidad muy diferente, mucho más profesional, y nos cuesta entender que todo el mundo opine libremente de dónde viene el dinero, de quiénes somos y demás. Pero es un país democrático. Ya, es un país democrático, pero nosotros, como te he repetido anteriormente, venimos a trabajar. Nos da igual las presiones de otras terceras personas, porque yo he tenido incluso una invención en la que Cosmin y yo hemos estado enfrentados, cuando es totalmente falso. Entonces, a mí me da igual las invenciones, a nosotros nos da igual, solo hemos hecho que trabajar en la sombra, trabajar, y vamos a seguir trabajando por mejorar el equipo. Hay envidias, hay presiones de políticas, hay presiones de empresarios, hay presiones de medios de comunicación, pero, como te repito, a nosotros nos da igual. Lo más importante es crear un equipo, una estructura, para hacer el Dinamo mucho más grande. Y tenemos que darle rédito solo a nuestros aficionados. Lo demás nos da igual. Pero a mí los aficionados son tan confiantes, porque ni ellos se explican de dónde llegará el dinero. Es que yo tampoco pregunto si tú estás al día o tus compañeros estáis al día, de dónde viene el dinero, de ProSport, porque eso es infundado. Todo se verá, ¿vale? Entonces, no tiene sentido. Para nosotros esto es muy chocante, de dónde viene el dinero, de quién es el... No estamos acostumbrados a estas tonterías. Todo eso nació porque no cumplieron los plazos que dieron para pagar los salarios que se debían. Dijeron antes de Botoxán, después antes del partido contra UTA, y no llegó ni hasta hoy. Y se hacen en algunos casos... Bueno, esa es tu información. La realidad puede ser otra. Entonces, a nivel interno... ¿Se acabó? Pero, como te he dicho, solo hacemos que trabajar. Y las opiniones de los demás medios y personas interesadas... Entonces, ¿nos puede decir que está todo tranquilo y todos recibieron lo que tenían? Yo solo te puedo decir del tema deportivo, porque yo soy director deportivo. Y yo, a nivel deportivo, estoy súper tranquilo porque mis jugadores están tranquilos. A partir de ahí, cada uno puede inventar lo que quiera. No es inventar, es solo intentar hacer nuestro trabajo... Bueno, ya, pero yo he visto muchas invenciones. ¿Por qué es simple si ya pagaron? Desde que he llegado he visto muchas invenciones. A nivel económico, a nivel deportivo, y por eso te respondo así. Mis jugadores están tranquilos, yo estoy tranquilo. Lo que opinen los demás es problema de ellos. Vamos a seguir trabajando para poner al club mucho más grande. Entonces, ¿nosotros vamos a pensar que está todo en orden y está todo en pago en día? Bueno, yo solo digo que mis jugadores están tranquilos. Todo lo demás es problema de los demás.